Este ferrocarril que atraviesa Baku en Azerbaiyán es la única ruta de tránsito terrestre por la que las mercancías de China y Asia Central pueden transitar hacia Europa sin pasar por estados marginalizados como Rusia o Irán. Se llama el corredor central y está revolucionando el comercio mundial. El conflicto en Ucrania ha interrumpido las cadenas de suministro, generando escasez de alimentos y disparando los precios de las materias primas. Pero a pesar del tumulto, las fuerzas geoeconómicas continúan uniendo a Europa y a Asia. El plan de China para desarrollar un corredor comercial a través de Rusia se está desmoronando, mientras que las artimañas políticas de Irán aterrorizan a los inversores extranjeros. Ahora el corredor central alternativo está ganando fuerza. Desde China, a través de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Turmenistán, cruzando el bar Caspio y siguiendo por Azerbaiyán y Georgia, antes de conectarse a Europa a través de los ferrocarriles y puertos turcos, el corredor central ofrece la ruta terrestre más corta de Asia a Europa. Los volúmenes de carga se han multiplicado por 6 en 2022, y esto es solo el comienzo. Los corredores comerciales tardan en crecer, al igual que un campesino que planta un árbol bajo cuya sombra sabe que nunca se sentará. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Turquía se encuentra en el nexo geográfico de Europa, Rusia, Asia Central y Oriente Medio. Por lo tanto, debe alinear sus intereses con las tendencias geopolíticas más relevantes, aprovechando las oportunidades a medida que se presenten. Recientemente, esta tendencia ha llevado a Ankara a integrarse en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Los lazos bilaterales se han profundizado. Tanto es así que en 2015, Turquía y China acordaron armonizar el desarrollo de infraestructura buscando compartir pautas. Este énfasis ha dado vida a varios megaproyectos. Estos incluyen el ferrocarril Baku-Tiflis-Kars, que se inauguró en 2017, reemplazando las difuntas líneas de la era soviética que atravesaban Armenia. Esto complementa el anterior ferrocarril Trans-Kazastán, que eliminó mil kilómetros de la ruta de tránsito este a oeste. Al hacerlo, el corredor central se convirtió en el enlace ferroviario euroasiático más corto, lo que refuerza el plan de Ankara para convertirse en un centro de carga de contenedores entre China y la Unión Europea. Para Beijing, el proyecto permite la diversificación de rutas comerciales. La estabilidad política y económica de China depende del comercio internacional. Pero su ruta comercial terrestre a través de Rusia y su ruta marítima a través de Malacca son propensas a sufrir interrupciones. El corredor central pasa por alto áreas de alto riesgo como Irán, Afganistán y Rusia, además de cuellos de botella como Malacca, Sonda y Lombok. Por lo tanto, el corredor es crucial para la diversificación de la cartera geoeconómica de Pekín. China, por lo tanto, busca completar el proyecto mediante la construcción de un ferrocarril de Kars a Edirne en el lado europeo del Bósforo a través del puente Yabud-Sultan Selim y el túnel Mar Maray. Y al conectarse con el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, el corredor central elimina 7.000 kilómetros de la ruta, lo que reduce los tiempos de viaje de dos meses a dos semanas. Además, se prevé que el número de pasajeros crezca de un millón a tres millones de personas, mientras que los volúmenes de carga aumentarán de 6 a 15 millones de toneladas. Para 2034, el corredor formará el brazo central de lo que Beijing llama su ruta de la seda de hierro. Turquía también ha intensificado la inversión en infraestructura portuaria. Esto incluye una mejora de 3.800 millones de dólares en Mersin, una mejora de 870 millones de dólares en Filios y una mejora de 1.200 millones de dólares en Esmirna. Mientras que en 2015, un consorcio chino compró una participación de dos tercios en la terminal de Kumport por 1.000 millones de dólares. Para Ankara, el objetivo es avanzar como la principal salida marítima del Mediterráneo. Mientras tanto, en el lado europeo, la importancia de Turquía ha crecido debido al Corredor de Gas del Sur, un gasoducto que atraviesa su territorio desde Azerbaiyán hasta Italia, a través de Georgia, Grecia y Albania. En julio de 2022, Bakú y Bruselas acordaron duplicar la capacidad de gas natural de Azerbaiyán para 2027. Aún más, Bakú firmó un acuerdo sobre un cable eléctrico submarino bajo el Mar Negro para llevar energía eólica y solar de Azerbaiyán a Europa. Bruselas también está interesada en los depósitos de tierras raras de Kazajstán, que son vitales para la transición a las tecnologías renovables. De esta manera, Turquía busca hacerse indispensable para China por un lado y Europa por el otro. Pero hasta hace poco, el Corredor Central se consideraba una nota al margen de la economía euroasiática. Su combinación multimodal de transporte marítimo y ferroviario se consideró ineficiente, frente a la línea ferroviaria directa del Corredor Norte de Rusia. Además, los estados de Asia Central como Kazajstán estaban preocupados de que socavar la influencia rusa generaría repercusiones. Por eso, hasta hace poco no hubo mucho movimiento a lo largo del Corredor Central. Pero tras las sanciones por la anexión de Crimea por parte de Rusia, Asia Central comenzó a reorientarse alejándose de Moscú. Un tratado fronterizo del Mar Caspio de 2018 eliminó un impedimento para la integración regional. Y combinado con nuevas infraestructuras, los volúmenes de comercio a través del Corredor comenzaron a crecer, aumentando un 50% de 2020 a 2021. La empresa naviera danesa Maersk, la empresa finlandesa Nurminen Logistics, el proveedor de logística holandés Railbridge Cargo, la empresa de logística francesa Ceva Logistics, la Acerí, Adi Container y varias empresas chinas han comenzado a utilizar el Corredor Central. La guerra de Rusia en Ucrania ha acelerado esta tendencia. Casi todos los flujos comerciales entre Rusia y Europa se han visto afectados. Y los envíos a lo largo del Corredor Norte se redujeron en un 40%. Más allá de las sanciones sin precedentes que afectan el comercio europeo de Rusia, sus acciones en Ucrania la han convertido en un socio arriesgado. En los negocios, los estados pueden perdonar las atrocidades, pero son menos tolerantes con la imprevisibilidad. Desde la guerra de Ucrania, el Corredor Central ha absorbido un tercio del comercio del Corredor Norte, y se espera que se haya multiplicado por seis en 2022 con respecto a 2021, alcanzando los 3,2 millones de toneladas de carga. Ankara también ha aprovechado su poder blando para irrumpir en Asia Central, firmando nuevos acuerdos estratégicos con Kazajstán y Uzbekistán. También ha ampliado las responsabilidades de la Organización de los Estados Turcos, que además de Turquía incluye a Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán, así como a Turmenistán y Hungría como observadores. Las naciones que participan en el Corredor Central también están fortaleciendo la conectividad, agregando nuevos puertos, transbordadores, trenes, desarrollando gestión integrada de aduanas y fronteras y regulaciones y estándares técnicos. La clave del éxito del Corredor Central es el Mar Caspio y la relación entre Azerbaiyán y Kazajstán. Ambos estados han mejorado y ampliado sus puertos marítimos. Hay nuevos aeropuertos y vías férreas, y ambas naciones están ampliando su flota de buques de carga para gestionar el aumento del transporte marítimo. La construcción de un ferrocarril a través del Mar Caspio es técnicamente posible, pero Moscú y Teherán tienen derecho de veto legal sobre dicho proyecto. Por lo tanto, el Corredor Central probablemente permanecerá confinado a la multimodalidad. Otras complicaciones se encuentran en Turmenistán y Kirguistán. Sus respectivas infraestructuras están rezagadas. Las instalaciones portuarias en Turmenbashi están subdesarrolladas y son poco atractivas debido a las altas tarifas. Modernización y regulación son necesarias para hacer la ruta viable. En cuanto a Kirguistán, hay escepticismo de que el ferrocarril planeado a través de su territorio traiga beneficios económicos, ya que el diseño sugiere que su objetivo principal es simplemente conectar el centro chino de Kashgar con mercados más lucrativos. Por eso, la ruta que atraviesa Kazajstán sigue siendo la más factible. Además de las deficiencias de infraestructura, las tensiones regionales también podrían descarrilar el proyecto. El conflicto en curso entre Armenia y Azerbaiyán es uno de ellos. Desde la guerra de 2020, diferentes políticos han sugerido reabrir las líneas ferroviarias de la era soviética y poner fin al bloqueo con Turquía. Los funcionarios armenios sugieren que esto podría aumentar el PIB de su país en un tercio dentro de dos años. Pero las chispas fronterizas con Azerbaiyán siguen siendo un problema constante. Y existe la preocupación de que una posible línea ferroviaria a través del corredor Zanghezur a Nahichevan pueda aislar a Armenia de Irán. Asimismo, los funcionarios iranís están preocupados por el separatismo en su región de mayoría étnica azerí, llamada Azerbaiyán Occidental. Como tal, Teherán se opone al corredor Zanghezur, ya que podría fortalecer la influencia de Bakú entre los azeríes de Irán. Así que sí, el corredor central tiene varias trabas. La ruta principal a través de Georgia tiene su propia ristra de problemas. Por temor a quedar al margen del comercio regional, Rusia podría presionar a sus aliados separatistas en Abjasia, Osetia del Sur y Karabaj, para generar discordia a lo largo del ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars. Finalmente, a Beijing le preocupa que el énfasis de Ankara sobre la integración turca pueda agravar el separatismo entre los uigures en Xinjiang, cuyo trato ha causado tensión en el pasado. Aún así, los negocios son los negocios, y China es el segundo socio comercial más grande de Turquía, con un comercio bilateral que aumentó de 1.000 millones de dólares en 2001 a 36.000 millones de dólares en 2021. Ahora, hay más de 1.200 empresas chinas que operan en Turquía, con inversión directa china en el país por un total de 4.000 millones de dólares. Así que, por el momento, ha ganado el pragmatismo. Al final, el corredor central podría transformar la arquitectura geoeconómica de Eurasia. Acerca a la Unión Europea, al Cáucaso, Asia Central y China, ensanchando el perfil regional de Turquía en el proceso. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá en gran medida de la falta de alternativas viables. La inestabilidad geopolítica a lo largo del corredor central, especialmente de las potencias regionales que salen perdiendo, podría disminuir su atractivo. La riqueza y la prosperidad pueden unir a los pueblos, pero es sabio nunca subestimar la codicia del del otro lado. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.